En la búsqueda de Luis Manuel Díaz, el gaula militar puro pudo determinar que los miembros de la banda del ELN que lo secuestró primero intentó huir en moto con él, pero tuvo que seguir a pie y ya en la serranía del Perijá y entre su niebla pudo escapar de la primera persecución. Ese es el ritmo de las negociaciones. Pese a que el jefe del ELN, Antonio García, dijera en un comunicado que su organización cometió un error al secuestrar al padre del futbolista Luis Díaz y anunciara que se agilizaría su liberación, las fuerzas militares y de policía sostienen las operaciones de inteligencia, seguimiento y reconocimiento en las áreas en donde permanece el frente José Manuel Martínez del ELN que se llevó al señor Luis Manuel Díaz. Las fuerzas militares y la policía nacional estamos en la búsqueda de Luis Manuel Díaz. La búsqueda del papá del futbolista continúa en la serranía de Perijá, en la frontera con Venezuela, a la altura de Cesar y Guajira, con aeronaves de fuerza aeroespacial, de la División de Aviación del Ejército y más de 250 soldados de los gaulas militares y comandos jungla de la policía que van por tierra. Se han desplegado capacidades con el comando de inteligencia militar, capacidades técnicas para geoposicionar y ubicar. Los militares en las áreas de búsqueda están enviando permanentemente al centro de mando informaciones de campesinos y posibles trazas de la ruta que usaron los secuestradores con mapas, fotografías y videos. Hemos sumado y fortalecido nuestras acciones con capacidades militares, como la llegada de equipos de monitoreo e inteligencia técnica. Estos son los soldados del grupo de caballería Juan José Rondón, que el sábado pasado encontraron a la señora Silenis Marulanda, la madre del futbolista quien fue secuestrada junto con su esposo y liberada horas después por el ELN. Noticias Uno conoció que los secuestradores abandonaron las motocicletas en que iban desplazándose, que obligaron a caminar a Luis Manuel Díaz hacia la parte alta de la montaña, en donde fueron cubiertos por una niebla espesa. Y que las fuerzas militares se comunicaron con el ejército venezolano para tratar de cerrarles el cerco a los secuestradores. Gracias.